¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de JavaNetBeans. En esta ocasión veremos el tema de colecciones. Para los que quieran ir a la parte práctica, pueden ir al siguiente tutorial, donde enseñaré el tema de colecciones con ArrayList. En la parte de aquí les dejaré el link. Bien, comencemos. Bien, comenzaremos diciendo que una colección es un objeto, pero con la característica de que esta colección almacena referencias a objetos. Es decir, que la colección no almacena en sí los objetos, sino que almacena solamente la referencia. O también se le puede llamar la dirección del objeto, a los cuales se le suele llamar elementos. Por ejemplo, yo tengo aquí una colección que tiene un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3, un elemento 4 y un elemento 5. Recuerden que estos elementos solamente son las referencias a objetos. Es decir, no son el objeto en sí, sino que solamente es la dirección en donde se encuentra el objeto. Bien, ahora dependiendo del tipo de colección, estas pueden ser tanto ordenadas, como la que tenemos aquí, o también pueden ser desordenadas. Es decir, podemos tener este elemento 2 por acá arriba. Podemos tener esto por acá. Otra característica muy importante de las colecciones es que estas son dinámicas, a diferencia de los arreglos. Recordemos que un arreglo se le denominaba estático, ya que su tamaño no podía cambiar en tiempo de ejecución. Por ejemplo, podíamos tener un arreglo de 5 elementos, y su tamaño no podía cambiar. En cambio, ahora con una colección, decimos que son dinámicas, es decir, que su tamaño va a cambiar, o sea, va a variar. Por ejemplo, si tuviésemos estos elementos afuera de la colección, tendríamos inicialmente que la colección tiene un tamaño de 0, porque no tiene ningún elemento. Ahora, si ingresamos un elemento, la colección tendría un tamaño de 1, si ingresamos otro, tendría el tamaño de 2, después el tamaño de 3, tamaño de 4, y tamaño de 5. Como pueden ver, la colección puede variar de tamaño. Ahora, algunas de las operaciones que se puede realizar con colecciones son las siguientes. En una colección podemos añadir objetos a la colección, podemos eliminar objetos de la colección, podemos obtener un objeto de la colección, podemos localizar un objeto de la colección, y también podemos iterar a través de una colección. Esto lo podemos hacer con una estructura for. Recuerden que con cualquier tipo de colección, nosotros podemos hacer todas estas acciones. Bien, ahora yéndonos un poco a la parte técnica, es muy recomendable usar el API que nos brinda Java. Para eso simplemente nos dirigimos a nuestro navegador, escribimos Java API. Y vamos a entrar a esta página que dice Java API. Bien, para los que no sepan qué es el API de Java, este API contiene todo lo que son las clases, los métodos, paquetes e interfaces que contiene Java. Y nos sirve básicamente si tenemos dificultades para saber el funcionamiento de cualquier clase o cualquier método. Bien, ahora para trabajar con colecciones, nosotros nos debemos ir aquí a la parte que dice paquetes y seleccionar el paquete Java.util, que se encuentra acá al final. Ingresamos al paquete. Y como pueden ver, aquí tenemos una serie de interfaces, y una serie de clases que nos sirven para trabajar con colecciones. Por aquí en interfaces tenemos la interfaz Collection, que es la interfaz principal, de la cual derivan todas las demás interfaces. Como son, por ejemplo, la interfaz List, la interfaz Set, yéndonos a la parte de acá abajo donde tenemos las clases, tenemos algunas clases que vamos a usar para crear colecciones. Como por ejemplo tenemos aquí la clase ArrayList, que será la que veremos en el siguiente tutorial. Tenemos por acá la clase HashMap, la clase HashSet, tenemos por aquí también la clase LinkedList, Tenemos también por acá la clase Stack, que es una pila. También tenemos por acá la clase Trimap, la clase Triset, y la clase Vector, que será lo que veremos en los siguientes tutoriales. Una cosa que deben tomar en cuenta es que siempre al momento de crear colecciones, van a ir de la mano tanto las clases como las interfaces. Es decir, si creamos nosotros una colección de tipo ArrayList, esta clase ArrayList implementa la interfaz List. Como pueden ver aquí, tenemos la clase ArrayList, y aquí dice que implementa la interfaz List. Y a la vez esta interfaz List implementa la interfaz Collection. Recuerden que todas las interfaces que se usan para colecciones son subinterfaces de Collection. Por ejemplo, vamos a entrar a la interfaz List. Y como pueden ver, dice que tiene como superinterfaz a la interfaz Collection. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. recuerda seguirme en las redes sociales, dar un me gusta a este video, puedes comentar cualquier duda o sugerencia que tengas. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.